Ramón Montesioca, querido amigo, querido colega, y respetadísimo colega, fue el espíritu guía de esta programación de música nueva durante un buen tiempo y siempre con un apego y un compromiso y un cariño extraordinarios. Entonces, hoy es con mucha memoria y mucho cariño que tocó su última obra, en efecto, el costeliano que compuso para Rumor de Pará. Música 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 Música